Bienvenidos al vídeo más importante de la temporada 8 de este canal. El vídeo de cómo subir a los 7500 puntos que necesitas para desbloquear la Liga de Campeones y por lo tanto poder jugar todos los torneos de forma oficial dentro de Fortnite. Quédate hasta el último minuto y descubrirás los play styles, los sitios donde caer, el mejor inventario y todos los secretos para poder subir de forma rápida y sencilla a 7500 puntos de arena. Bienvenidos al tutorial de cómo subir puntos hasta la Liga de Campeones. Vamos a empezar tratando diferentes temas. El primer apartado y más importante son las modalidades de juego. ¿En qué modalidad debo competir para poder subir de forma más eficaz dentro de arena? Bien, pues a la temporada 8 tampoco es que una modalidad predomine sobre las demás. En las anteriores temporadas la modalidad de tríos estaba más fuerte, más cheta. ¿Por qué? Porque daban más puntos por eliminación y por lo tanto si conseguías eliminar un trío completo sumabas bastantes más puntos. En esta temporada no es así. Lo han equilibrado y tanto los solitarios, duos y tríos dan más o menos lo mismo. Yo, personalmente, te recomiendo que si eres mecánicamente bueno y eres un jugador capaz, juegues en modalidad de solitario. Pero si bien es verdad que hay muchos jugadores que los nervios le traicionan o que no se les da bien la modalidad de solitario, por lo tanto te recomiendo que en ese caso juegues con dúo o con trío. Si de verdad tienes un trío con el que ya estás practicando para la Fortnite Championship Series o tienes un compañero con el que más o menos compartes el mismo nivel, las horas de juego y las ganas de darle, dale a modalidad de duos o de tríos. Vas a poder sacar más eliminaciones y por lo tanto más puntos. Si eres mecánicamente bueno y no te pones nervioso en arenas, juega a modalidad de solitario. Si tienes un dúo o un trío con el que poder confiar y con el que poder delegar esa confianza, dale a modalidad de duos y tríos. Así que buena suerte y ya me contarás qué modalidad te funciona mejor. Una vez hemos decidido la modalidad de juego en la que vamos a grindear en la temporada número 8, vamos a pasar a la segunda fase del plan. Es entender cómo somos nosotros como jugadores. Es muy sencillo, solo tenemos dos estilos de juego bien definidos dentro de Fortnite y es si eres bueno mecánicamente, vamos a jugar de forma agresiva. De hecho, es la mejor forma de jugar en la modalidad de arenas si lo que queremos es conseguir el máximo de puntos en el menor tiempo posible. Si realmente somos mecánicamente buenos, vamos a aprovecharnos de esa ventaja y por lo tanto, vamos a ir a buscar eliminaciones. Dentro de arena, ya no se premia tanto el posicionamiento y si bien es verdad que ahora hablaremos de la siguiente forma de cómo jugar arenas, la mejor es siendo agresivos y consiguiendo eliminaciones. ¿Hay que jugar sin cabeza? Incorrecto. Hay que jugar W, hay que jugar agresivos, pero siempre con una condición de victoria, siempre sabiendo lo que estamos haciendo en cada momento. Es por ello que te recomiendo que veas este vídeo que te estoy señalando aquí en el que te explico cómo jugar W, cómo jugar agresivo a Fortnite. Eso sí, sin necesidad de perder la cabeza y jugando siempre con una condición de victoria, con una win condition. Por lo tanto, si eres mecánicamente bueno, vamos a caer en spots mucho más agresivos donde ya están contestados por gente, como puede ser Lazy o como puede ser Parque Placentero o intentar caer en Bonnie, que por ejemplo está muy céntrico en el mapa y por lo tanto vas a poder cortar rotaciones, vas a poder buscar esa pelea desde prácticamente los primeros minutos de partida y por lo tanto vas a sacar un input de eliminaciones mucho más alto que al final se va a convertir en más puntos en la partida que estés jugando. Así que si eres mecánicamente bueno, no seas tonto y aprovéchalo y juega agresivo. Siempre y cuando juegues con cabeza y juegues también a ganar. Suha, y si no me siento mecánicamente muy bueno, como seguramente es la mayoría de los que estáis viendo el vídeo, oye, yo Suha me pongo nervioso en partida. No te preocupes, realmente para esto está hecho este vídeo. Para la gente que no ha llegado a 6.000 puntos o que le cuesta llegar ahora a 7.500 puntos que es lo que necesitas para llegar a la Liga de Campeones te voy a recomendar que juegues por posicionamiento. ¿Eso quiere decir que me tengo que esconder en un arbusto prácticamente todo el rato? No. Tienes que aprender a rotar, tienes que aprender a entender lo que es la dead zone tienes que aprender a intentar posicionarte por delante de las peleas a intentar jugar también a esquivar ese tipo de peleas y ya forzarás la kill cuando estés en unas zonas más avanzadas cuarta, quinta o cuando esté por terminar la partida. Si es así, lo que tienes que conseguir todo el rato es que los puntos de posicionamiento que consigas por partida superen siempre lo que te quitan al empezar el game con el ticket del bus. Si consigues eso, poco a poco, paulatinamente irás subiendo los puntos y por lo tanto acabarás llegando sí o sí y por lo tanto llegarás a 7.500 puntos de arena a la Liga de Campeones. Pequeño consejo, si eres de los jugadores que mecánicamente no te sientes demasiado capacitado te estaré poniendo ahora mismo en pantalla todos los códigos de mis mapas de creativo en los que puedes practicar desde la edición, la construcción, la puntería individual, el aim duel o todos los recursos que necesitas practicar dentro de Fortnite. Así que dale caña, hazte una buena rutina, que tienes vídeos también en mi canal de YouTube de cómo hacerte una buena rutina de entrenamiento y empieza a practicar ya tus mecánicas para que en la temporada 8, no, pero igual en la 9 o en la 10, te sientas capacitado como para poder jugar cada vez más agresivo y más cómodo con tu nivel individual. Bien, y ya para finalizar vamos con los dos últimos apartados, uno que ya he tocado un poquito que es dónde caigo en la temporada 8. Pues bien, te estaré dejando ahora mismo aquí un vídeo de para mí los mejores spots de la temporada, pero a pesar de ello te voy a recomendar dos tipos de spots. Uno, si has caído en modalidades solitarios, te recomiendo que caigas en los sitios nuevos, en estos sitios en los que se ha estrellado un ovni y en los que tienes un montón de movilidad, los túneles de viento y además las runas para poder moverte por todo el mapa. Si eres mecánicamente bueno, te recomiendo también que caigas en sitios muy cerca del centro del mapa porque por lo tanto vas a poder rotar hacia todos los puntos y vas a tener facilidad para buscar kills. Pero los nuevos sitios son muy buenos por la movilidad que te ofrecen y sobre todo por la cantidad de loot de suelo que tienen. En menos de dos minutos te has looteado de maravilla, es muy difícil que te contesten o es bastante difícil que te peleen y por lo tanto tienes mucha movilidad para empezar a rotar a todas las ciudades de alrededor. Así que prueba los nuevos sitios, prueba por ejemplo que está al lado de parque, que está muy bien y tienes la zona de parque al lado para poder rotar en cualquier momento y sacar esas third party skills que te van a dar los primeros puntos de partida. Si por lo contrario, como hemos dicho, eres un tío algo más pasivo, más defensivo, prueba de caer en spots algo más fuera del mapa. También es verdad que tienes que tener en cuenta que la probabilidad de que te cierre lejos la zona es mucho más grande, por lo tanto vas a tener que rotar antes. Así que calcula los tiempos de tu partida, pero caigas donde caigas, intenta buscar el posicionamiento y saca esos puntos al llegar al final de la partida. Métetele en la cabeza y aunque sea un poco más aburrido de jugar, ya verás cómo irás subiendo puntos poco a poco. Y para finalizar, lo que vamos a hablar es qué tengo que llevar como inventario para intentar optimizar al máximo la arena. Vas a intentar llevar fusil de asalto y escopeta. Fusil de asalto siempre a poder ser una SCAR, porque tiene los mejores registros tanto el largo como el corto alcance. Si se te da bien la UG para adelante, pero yo te recomiendo la SCAR o la M4 por delante de cualquier cosa. A nivel de escopeta te estaré dejando un vídeo aquí en el que hablo más en profundidad de qué escopeta llevar en esta temporada, pero yo preferiblemente te recomiendo la PAM y obviamente la SPAS. Si no es esa, pues puedes jugar con la CHARGE, pero es un estilo de juego algo más defensivo. Y para nada llevar la palanca, aunque te guste más o menos la mecánica, es mucho mejor la PAM o la CHARGE en todos los registros. En tercer, cuarto y quinto spot, en estos espacios finales del inventario, vamos a llevar utilidad, pura utilidad. Preferiblemente peces. Ahora que está el arpón, si estás cayendo en zonas de pesca, es mucho más rápido pescar. Y los peces siempre van a ser la mejor opción en tanto inventario de utilidad, porque los utilizas muy rápido, los consumes muy rápido y en mitad de una pelea necesitas esos segundos extra. Así que si puedes, lleva floppers, slur, peces escudo o inclusive si estás en modalidad de solo, puedes llevar de llevar los peces sombra, aunque no lo recomiendo demasiado, al menos para la modalidad arena. Si no llevas peces, obviamente vas a intentar llevar mini escudos, escudos grandes y un medkit siempre puede ser una buena opción por si tienes que tanquear zona o por si tienes que curarte al completo. Esos tres siguen siendo el meta, pero en cualquier caso, también puedes llevar plashes. Las plashes van a tener más value en función de la modalidad de juego. En solitario pierden un poquito más de sentido, aunque también siguen siendo muy buenas llevar un stack de 6, pero en dúos o en tríos, la verdad que van muy bien por el tema de la curación en área. Si abres una llama, recuerda que ya no puedes conseguir el lanzaplashes, lo han quitado al menos de la modalidad competitiva en las llamas, solo puedes conseguirlo en un bot, pero whatever. Ahora lo que te dan son las plashes, estas pepper, que estaréis viendo un clip en pantalla, que básicamente funcionan de la siguiente forma. Las lanzas te curan 20, igual que las normales, pero además te dan movilidad extra como si fuera un pepper. Así que esto ha sido el inventario, la forma de jugar, los sitios donde caer y creo que hemos repasado prácticamente todo. Me gustaría que me dejaras en los comentarios cuántos puntos de arena tienes ahora mismo para ver en qué nivel está la gente que está viendo el vídeo. Recuerda dejar un me gusta, activa la campanita y suscríbete si has llegado hasta el final. Usa el código SUJA barra baja GG en la tienda de Fortnite que te crece la lula 3 centímetros. Y nos vemos aquí en próximos vídeos o en mi canal de twitch.tv barra SUJA GG todos los días en directo. ¡Chao, chao!